Buenas noches, ¿cómo están? Y en el deporte hay mucha información, pero hay una muy rutilante que anticipábamos en los títulos con Miguel y con Delfina, que es los cambios en el formato del fútbol de la Liga del Sur. Un formato que irá variando de una manera bastante, bastante notoria en comparación a los últimos años, donde era demasiado lineal. Se jugaba apertura y clausura, todos contra todos. El primer adoptado jugaban playoff, luego se daban las diferentes escalonamientos hasta llegar a tener un campeón de apertura y un campeón de clausura. Pero este año será bastante diferente a la hora de definir quiénes van a ir a los playoff, quiénes van a llegar a definir, como aquí, Villamitre Sporting, el título de apertura o de clausura. Bueno, esa es una de las cuestiones que está por verse y en un rato lo explico. Pero para repasar, vamos a los puntos más importantes del cambio del formato, que fue aprobado anoche, en 11 de abril 77. En instancias de la Liga del Sur, los 15 representantes han elegido cambiar el formato, que será dividido en zonas. Y tiene estos puntos. Primero, jugarán todos contra todos, serán 15 fechas. Ahí es todo demasiado igual. Si uno mira el fixture, es como si fueran los torneos anteriores. Habrá 15 fechas, todos contra todos, cada uno tendrá 14 partidos. Y además de todo esto, cada uno tendrá una fecha libre, porque obviamente, al ser impares, la cantidad de equipos que juegan en el torneo unificado se tiene que definir de esta manera. Pero cambia de esta manera. La tabla de posiciones es realmente lo que cambia. Cada equipo sumará puntos para su tabla. Habrá tres tablas diferentes, divididas en cinco equipos, cada una de esas tablas. ¿Por qué? Bueno, es una elección, es un nuevo formato, es darle otra formalidad al torneo. Es un torneo que, como modelo, se usaba en algún momento en el fútbol mexicano. Y otro punto, ¿cómo se van a clasificar a los play-offs? Bueno, de esas zonas van a clasificar los dos mejores equipos de cada una de ellas. Y, además, los dos mejores terceros. Digamos, habrá tres terceros, los dos mejores van a meterse en los cuartos de final y van a completar los ocho equipos. Después, el desenlace es más o menos igual a lo que se daban las temporadas anteriores, cuartos de final, semifinal, final, hasta tener el campeón, sea en final de play-off o haya final extra. Pero, ¿cómo quedarán conformadas esas zonas? Preguntará usted, porque depende mucho de cómo se va a desarrollar el año. Tenés que ver quiénes son tus adversarios en las zonas, más allá de que mano a mano jugás con todos. Zona 1, este es un potencial porque el próximo lunes se terminan de pulir detalles. Pero si se tomaría, como escribieron en el bosquejo de la Liga del Sur, los 15 equipos, cómo quedaron parados en la general del año pasado, la zona 1 la conformaría. Liniéz, que fue el 1, Rosario, Huracán y San Sinena, junto a Pacífico de Cabildo. Además, Villamitre, que fue el 2, y después se va armando un escalonamiento variado. Bellavista, Olimpo, Pacífico y San Francisco. Y, por último, la zona 3, que a mí me parece la más pareja de todos, a priori, por cómo se armaron los equipos. Esporte, Incomercial, Libertad, Tiro y La Armonía. Bueno, es un torneo que puede generar un cambio, que puede generar también polémica, porque, obviamente, está dividida la cuestión de si gusta o no en el afuera de la Liga. Adentro sí ha gustado. De hecho, la mayoría de los equipos lo han aprobado. Bueno, sobre este tema, sobre la elección, ¿por qué el cambio? Hablamos con el presidente de la Liga del Sur, con Mariano Petroni. El torneo sigue siendo el mismo. La forma del torneo es unificado, todos contra todos. La diferencia radica en que uno suma puntos en su zona y clasifica según la tabla general de su zona. ¿Por qué crees que aceptaron la mayoría o casi todos esto? Yo creo que es una alternativa a intentar hacer el torneo más competitivo, más ameno y hasta más lógico para todos los clubes. Intentar que la gente vaya a la cancha y procurar que el torneo en sí sea un poco más atractivo. ¿Qué resta definir? Algunos puntos, a moción de la gente, del consejero de tiro federal, se pidió un corto intermedio para una reunión para el lunes a las 8 de la noche para definir el tema de definición en caso de empate, si hay un solo campeón anual o dos con un campeón por torneo. Algunas cuestiones generales que no puedan contradecir el reglamento. Yo soy amigo de la IB, lo he dicho desde el minuto uno, desde que era presidente de Liniere, pero en virtud de la decisión soberana de los clubes de continuar con el torneo unificado, hay que buscar la alternativa para que no deje de atraer a la gente. Una de las premisas siempre fue, pero a la vez es una de las críticas, el tema del público visitante. ¿Cómo está eso? ¿Se puede evaluar de que se incrementen los partidos, de que no sean tan pocos o que sean aún más, que sea una fiesta como la final? ¿Hablarlo con la policía? ¿Son rehenes también de eso? Sí, un poco estamos intentando seguir los lineamientos tanto del fútbol nacional como del fútbol del Consejo Federal, en el cual es intentar que la mayor cantidad de partidos tengan el público visitante. Para eso estamos trabajando con la jefe de la policía bonaerense, con el jefe distrital y todos sus colaboradores. Y ahora vamos a empezar con la inspección de las canchas para darle garantía a que cuando se pueda jugar un partido con público visitante, estén dadas las condiciones de seguridad para todos.